hola amigos bienvenidos estamos nuevamente estudiando la escuela sabática pero estamos en la lección número 11 sergio ya casi se nos va esto ya la 11 ya estamos a dos más de terminar nuestro trimestre así es que bienvenidos a nuestro nuestra edición amor a cambio fíjate que es interesante porque la historia que nos relata es de un judío que le gusta la música y es agredido por alguien de una secta contraria no o racista racista que es el cucus clan antes el versículo de memoria el versículo de memoria se encuentra en isaías 58 10 y dice si dieres tu pan al hambriento y saciar es al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía y precisamente fue lo que hizo este judío con él con este con este grupo en este grupo está tan importante interesante esta lección que ya me andaba brincando el versículo de memoria verdad así es que qué es lo que hizo este individuo bueno una vez que conoció quién era dónde vivía muchos de nosotros aún dentro de los cristianos tomaríamos represalias no pero sin embargo qué hizo él dice que supo que era una persona inválida y agarró y le llevó comida y compartió con él a tal punto que esta persona que lo odiaba tanto por el hecho de ser judío dice que él tomó tan en serio lo que él el odio que le dio lo cambió por amor y él tomó a tal punto de que quiso hacerse judío quiso hacerse judío imagínate del día así que bien dicen que del odio al amor hay un paso no pero pero aquí es más que es más que eso porque porque dice el espíritu de profecía dice el espíritu de profecía que vale más mi testimonio o el testimonio tuyo que mil sermones dice que dice que el testimonio nuestro testimonio puede cambiar vidas y fue lo que hizo con este personaje es decir tal vez el este personaje pensaba que le iba a le iba a responder de igual manera pero no sino que todo lo contrario no todo lo contrario dice que lo invitaba a que a que todo ese odio se se fuera y lo canalizó los lo canalizó este judío lo canalizó en amor y como tú decías de tal forma que este personaje casi bueno no casi sino que tomó la tomó la decisión de hacerse judío y eso nos lleva a comprar algo gratis comprar algo gratis es una pregunta quien tú último me puedo dar una pregunta tú has comprado algo gratis suena así como como irreal no cómo vas a comprar algo gratis gratis bueno eso es lo que nos lleva a esta lección de que el profeta isaías llama que vengan y compren algo aquellos que no tienen dinero cómo se puede hacer esto hay una forma de hacer pues en la actualidad no se puede hacer no se puede hacer esto porque porque si yo voy al al supermercado y agarro que te que te gusta para cualquier cualquier artículo no agarro unas papas supongamos voy y paso por el cajero y digo me los voy a llevar que crees que me vaya a decir el cajero la policía la policía y eso es lo que nos llama aquí a todos los sedientos venir a las aguas y los que no tengan dinero venir comprar y comer pero no se queda ahí el versículo verdad pero fíjate cómo dice dice comprar sin dinero y sin precio ahí es donde donde viene no porque lo que nos está ofreciendo dios es no es algo gratis no es algo que no tiene valor porque muchas de las veces es lo que hacemos nosotros nosotros regalamos algo que quizás ya no queremos que ya no tiene valor o significado para nosotros pero aquí no es lo que está hablando el profeta él está hablando que es algo costosísimo pero que está accesible a aquellas personas que no tienen el dinero o muchas veces nosotros regalamos algo esperando algo a cambio también sin en cambio aquí dice aquí el dice el profeta dice dice a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprar y comer dice venid comprar sin comprar sin dinero y sin precio vino y leche pero es algo es algo que a veces nuestra mente no no alcanzamos a entender pero que aquí dios nos está invitando nos está invitando a que a la salvación y eso es lo que hace el profeta hace un llamado a los que acepten el perdón porque solamente solamente así podemos alcanzar porque muchos se creían o creemos que la salvación se era por por obras no por lo que tú podías hacer pero aquí ven venimos a ver que nada de lo que nosotros podamos hacer de hecho dicen que lo que nosotros lo más lo mejor que tengamos como un trapo de inmundicia como un trapo con el que limpia la cocina limpia tu carro y al final queda eso sería lo mejor que nosotros subiéramos eso serían mis justicias muchas veces yo pienso es que yo soy bueno yo hago esto yo hago aquello yo hago lo otro pero al final de cuentas dicen dice nuestro dios como tú dices nuestras justicias dice que son como trapos de inmundicia y cuánto cuál cuánto fue el costo de nuestra salvación ser la vida de nuestro señor jesús dice dice aquí el apóstol san pedro dice que el costo de nuestra salvación fue la preciosa sangre de cristo dice sabéis sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles dice aquí como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación esa fue ese fue el costo de mi salvación eso fue el costo de tu salvación la sangre preciosa de cristo jesús así es así es que dice lo compró a un precio espantoso y con sangre de su propio siervo divino aunque es gratuito el precio que él pagó fue asombroso y eso es para que nosotros meditemos no porque a veces nosotros no apreciamos a ricardo en la salvación a veces creemos que es algo que no tiene importancia pero si nos podemos saber lo que se derramó lo que se tuvo que hacer en el cielo para que tú y yo y tú que nos estás mirando obtengamos la salvación yo creo que lo pensaríamos dos veces antes de acometer un pecado es como como decimos la la salvación es gratis pero tuvo un tuvo un precio ese precio fue la sangre de cristo muchos hoy dicen que somos salvos ya por gracia pero no pero no 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 es así ok cristo me invita cristo me invita a aceptarle aceptarle pero que tengo que hacer para aceptar precisamente creer en él creer en él en el pasado el pecado del pueblo del pueblo judío cual fue el pecado del pueblo judío que rechazaron al mesías y guardaban la ley el pecado actual en el mundo protestante es que aceptan a cristo pero rechazan su ley es decir ahora la ley las obras van de la mano van de la mano si sale tenemos que dice muéstrame tu fe sin obras y muéstrame y yo diría viceversa muéstrame tus obras sin fe es decir todo va todo todo va de la mano es decir la salvación si es gratuita pero tenemos que hacer también algo nosotros para poder para poder a obtener esa salvación yo creo eso lo traeríamos cuando tú vas a una fiesta de algún cumpleaños verdad regularmente tú llevas un regalo se lo das al cumpleañero para el cumpleañero ese regalo tuvo un valor sí cuando tú se lo regalas no tiene valor para él porque tú se lo estás regalando pero la persona que lo llevó él tuvo un precio que tuvo que pagar por esas cosas y eso es lo mismo en el cielo hubo un precio enorme que se pagó pero a ti te lo dan y te lo regalan pero no porque sea gratis sino porque para ti no tuvo un precio pero para el cielo sí y eso nos lleva a pensar o nos lleva a altos pensamientos y caminos porque porque a veces nosotros queremos así como en lecciones pasadas queremos jugarle al dios no queremos creer que somos algo parecido pero los pensamientos de dios y los de nosotros serán iguales pues claro que no dice dice altos pensamientos y caminos dice isaías 55 8 y 9 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra dice así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos aquí claramente nos está diciendo que dios quiere algo mucho mejor para nosotros muchas veces nosotros pensamos es que yo me quiero yo quiero vivir a más de 100 años en esta tierra pero vivir 100 años con achaques y sin el cambio dice que dios nos promete cosas mejores nos ofrece restaurarnos primeramente restaurarnos de que del pecado y así es que nosotros yo creo que si nosotros tuvieramos los mismos pensamientos que dios no hubiéramos como como decíamos en lecciones pasadas no no hubiéramos tenido ese deseo de dar a nuestro hijo por rescate de alguien que que no lo merecía si nosotros fuéramos de ese pensar y yo creo que por eso mucha de la gente ricardo no tienen el concepto adecuado de dios porque a muchos de nosotros nos miran haciendo cosas que dicen bueno si este es un cristiano y así con lo que hace así será dios y estamos dando mala imagen de lo que en realidad dios porque nosotros nuestros pensamientos o nuestras acciones son totalmente diferentes a como dios ahora es por eso que cada uno de nosotros debemos debemos de ir a la biblia todas las mañanas en las tardes en las noches para que para que nosotros vayamos vayamos siendo restaurados a la imagen de dios porque porque la gente la gente lo que ve si yo si yo soy un cristiano mal hablado si yo soy un cristiano que hago o deshago pues que es lo que va a decir la gente como tú dices va a decir pues para que soy cristiano agarro y me y mejor me quedo como y me quedo como estoy no así es y eso es lo que nos hace el hecho de que de que el creador del universo se rebajara al revertirse al revertirse de humanidad y llevar una vida de sufrimiento y trabajo duro solo para morir en nuestro favor como sacrificio por el pecado y eso es lo que me llama la atención no de de no no puedo yo entender de cómo dios pudo hacer ese sacrificio tan grande sabiendo quizás que muchos de nosotros o no le no le responderíamos de la forma que él quiere pues fíjate lo que dice aquí la lección dice de todos los grandes misterios del universo sin duda el más grande de todos es el plan de salvación un misterio que apenas dice aquí que apenas podemos comenzar a entender el hecho de que el creador del universo se rebajara a revestirse de la humanidad y llevar una vida de sufrimiento y trabajo duro dice solo para morir en nuestro favor como sacrificio por el pecado dice el tema de la redención es uno en el que anhelan mirar los ángeles será la ciencia y canción de los redimidos por los siglos sin fin de la eternidad y dice aquí a poco no merece ser estudiado estudiado cuidadosamente sí con cuidado con cuidado así es que eso nos lleva a amigos de ayuno no sé si alguna vez tú has ayunado y por las diferentes razones que hayan que hayan sido pero yo me imagino que les has hablado a alguno de tus amigos y les has dicho oye por qué no ayunas por mí porque estoy pidiéndole a Dios por cualquier motivo entonces aquí nos trae esto por amigos de ayuno por qué nos trae el título de este en este día pues aquí prácticamente lo que hacía el pueblo judío y dice aquí la lección que estaba refiriendo al día de la expiación que es lo que hacían antes pues prácticamente una vez al año una vez al año ayunar afligirse pero qué es lo que les dijo Dios aquí sabes que mira yo no quiero ese tipo de ayuno yo no quiero que agarres y te muestres y te eches ceniza sobre la cabeza que rompas tus vestiduras que es lo que dice yo lo que quiero es que agarres y vayas con aquellas personas que están esclavizadas por el pecado que vayas y los ayudes y eso lo traemos porque en el plan el plan era un plan perfecto que Dios quería que vieran la humillación que se vieran ellos que no son nada que hicieran algo pero qué es lo que pasó con el pueblo que empezaron a distorsionar el plan de Dios dice que ellos traían lo que ya no servía lo que estaba dañado lo que les sobraba lo traían en una forma que humillaban a los demás lo traían en una forma en que ellos llevaban esa ofrenda pero a su siervo lo trataban mal lo trataban mal a cualquier persona que estaba entonces eso no agradaba a Dios y entonces Dios por eso les menciona esto y fíjate cómo somos y digo cómo somos porque esta lección se aplica a nosotros porque dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido es aquí que en el día de vuestro ayuno dice aquí Dios es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto es decir hermano, hermana somos egoístas ¿por qué? porque busco busco lo mío primero yo y después y eso si me queda y si no me queda pues ni modo ya será para la otra pero buscamos nuestro propio beneficio y todavía aquí el pueblo judío preguntaba bueno ¿por qué? pues es porque porque soy egoísta soy un ególatra y eso es lo que está tratando de decirnos Dios a cada uno de nosotros que nos olvidemos de nosotros mismos y es que es algo impresionante Sergio ¿por qué? porque si el mismo hijo de Dios dice el apóstol Pablo se anonadó dice el significado quiere decir se hizo nada para morir por mí y yo no puedo hacer algo por alguien eso ya es algo que el evangelio entonces quiere decir que no está penetrando en mi vida y eso es lo que me da la atención porque dice parece que el pueblo esperaba que el Señor lo felicitara por su piedad y eso me trae a colación a Caín y Abel ¿no? de que cuando Dios les pidió que llevaran una ofrenda Él les dijo los requisitos y lo que Él quería de parte de ellos entonces Abel hizo lo que Dios le pidió pero sin embargo Caín Él dijo bueno ¿por qué le voy a llevar eso si yo tengo estas cosas que para mí son mejores que lo que me está pidiendo y de hecho le llevó lo mejor le llevó lo mejor pero no era lo que Dios quería y entonces ¿qué es lo que pasó? que cuando cuando Dios le dice Él se ofende y le dice ¿pero por qué si te traje lo mejor? sí pero no es lo que yo te pedí no es lo que yo te pedí y entonces ahí vemos que Él se ofendió tanto tanto que a la persona que hizo lo correcto lo mató y eso pasa mismo con nosotros Dios nos pide que seamos que hagamos lo correcto pero nosotros a veces eso como que nos molesta porque queremos creer lo contrario lo que todo mundo hace pero si ellos van para allá yo no quiero ir para allá yo quiero ir para acá y eso es lo que no le gustó a Dios y eso nos lleva a lucha de ayuno dice que 10 días después de que las trompetas recuerdan al pueblo de Dios que el Señor es aclamado como su Rey el mismo día de la expiación dice cuando la humildad de ellos a través de la abnegación confirma su lealtad a Él como Rey el profeta alza su voz como una trompeta para declarar que se están rebelando contra Él fíjate nada más es decir ellos pensaban sabes que yo estoy haciendo todo bien doy mis diezmos voy el sábado a la iglesia hago esto hago aquello no fumo no tomo no voy a fiestas x cosa pero que es lo que dice Dios sabes que estás creemos que le estamos haciendo un favor a Dios con guardar todo lo que nos pide pero sin embargo no es así eso es porque nosotros creemos que es lo mejor verdad y si es lo que lo que llama la atención porque Dios era un Dios es un Dios que le gusta la perfección y Él con 10 días de anticipación le estaba diciendo prepárate prepárate porque viene este día de expiación donde aquel que no esté preparado va a morir y eso nos lleva a nosotros como pueblo adventista que nosotros desde 1844 estamos ¿qué? estamos en ¿dónde? en el día de expiación y es importante que cada uno de nosotros lo entendamos ¿por qué? porque si nosotros no entendemos eso prácticamente estamos out estamos fuera estamos fuera lo importante de esta lección en este día es que no solo es una fe superficial no solamente es mostrarla a los demás y por dentro estoy estoy podrido dice no es una fe superficial que se declara a los demás presumiéndola sino una fe en acción se trata de una fe en acción hay muchas personas a nuestro alrededor que no cuentan con la misma fortuna que tú y que yo sí y eso nos dice la lección cualquiera puede ser religioso cualquiera podemos hacerlo podemos expresarlo y pararnos y orar y te puedo orar por ti bueno todos lo podemos hacer cualquiera puede participar de los rituales todos podemos pero pero por más que las que las cumpla en la forma correcta en el momento apropiado y siguiendo todas las normas eso no es todo lo que el Señor quiere y eso nos trae a que analicemos nuestra vida analiza la vida de Jesús aunque él era fiel a los rituales religiosos en su época los autores ¿por qué lo distingue? por su religiosidad por sus actos por sus actos exactamente porque él se habla más de la alimentación que hacía hacia los pobres de los milagros que hacía de la curación inclusive muchos de los milagros que hizo Jesús eran el sábado y que era lo que decían los judíos oye ¿cómo haces esto en el día de reposo? y muchas veces nosotros como adventistas decimos vamos a la iglesia ahorita no podemos ir a la iglesia pero agarro me quedo en mi cama eso no es estar adorando a Dios en la cama no es estar adorándolo a Dios muchas veces nos olvidamos del significado del sábado nos olvidamos de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y hay que poner una fe en acción y esa fe la tenía por eso es la fe de Jesús una fe en acción una fe en acción que Dios quiere y que Jesucristo quiere que cada uno de nosotros como iglesia en el tiempo del fin pues vayamos y lo hagamos si eso para dejar este día me llama la atención porque muchos dicen del escrito de los cumplimentos de la ley Dios dejó tantos mandamientos acerca de la alimentación pero fíjate que es interesante que la voluntad de ayudar a los hambrientos era mejor que simplemente decirle mira no puede ser esto no puede ser aquello sino el brindar y lo que lo que decíamos en el versículo de memoria que era que compartiéramos el pan con los necesitados entonces a veces nosotros ahí donde estamos viendo y eso nos ayuda para reflexionar en nuestra vida como estamos siendo si somos estamos siendo personas religiosas o que estamos poniendo la religión en acción exactamente y eso nos lleva ya al un tiempo para nosotros un tiempo para nosotros ¿cuál es ese tiempo para nosotros? nosotros estamos atareados durante toda la semana y sinceramente el sábado es un tiempo de refrigerio para cada uno de nosotros yo anhelo que llegue el día sábado por la tarde el día de la sábado o el viernes por la tarde lo que hace su servidor es recibir el sábado con su esposa con sus hijos hacemos un culto en casa ejercicios bíblicos y es un día de refrigerio para cada uno de nosotros en el cual podemos olvidarnos olvidarnos de todos los afanes que hay en la semana en el día y si aquí a pesar de que estamos hablando del día de la situación que los judíos se celebraba como un sábado semanal donde se paraban todas las actividades donde se hacía todo lo que se hacía en el sábado se hacía este día pero la diferencia que era un día al año pero me llama la atención porque este día no solamente se aplica al día de la expiación sino a los sábados todos los sábados que llevamos de cómo era una forma especial donde donde se paramos la actividad el ajetreo de todos los días a Ricardo de estar corriendo yo me acuerdo cuando trabajaba para una compañía yo no trabajaba los sábados así es que yo terminaba mi viernes y yo trabajaba el domingo entonces me desaba porque los sábados me mandaban por fax todas las cosas que tenían que ser el domingo y recuerdo que cuando llegábamos de la iglesia mi hija que estaba pequeña Lolo corría a la máquina de los fax y me decía mira papi todo lo que te llegó entonces yo lo que menos quería era saber lo que tenía que hacer al día siguiente ¿por qué? porque el sábado era un día de reposo es un día de reposo un día donde nosotros cesamos las actividades y nos concentramos en la paz que trae el sábado para nosotros por eso dice aquí el libro de Isaías 58 8.13 dice si retraes del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas ¿cómo lo llaman? ¿cómo dicen? lo llamas delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando ¿en qué? en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus palabras es decir es un día de delicia yo creo que al meditar esas palabras que acabas de decir yo creo que si lo tuviéramos en nuestra mente durante todo el sábado dejaríamos de hacer muchas cosas y yo muchas veces veo que hay personas que dicen no es que el sábado es una carga no para mí el sábado no es una carga para mí el sábado es una delicia ¿por qué? porque estoy con mi familia hacemos cosas caminamos en el campo a veces repartimos libros hablamos acerca de la palabra de Dios es algo que que nos llena y que nos gusta hacer y que no debería ser llamado una carga sino precisamente una delicia así es y eso nos lleva a que trae tres cosas es lo que acabas de mencionar dice que aborda tres temas principales la abnegación la benevolencia social y el sábado y yo te pregunto de estas tres cosas tú ¿cuáles? a veces porque nosotros como seres humanos fallamos en alguna y espero que tú que nos estás mirando ninguna de estas tres estés fallando sino que le estás siendo fiel al Señor en guardar el sábado en hacer bien a los demás a la sociedad y que seas abnegado así es que te invitamos para que tú seas partícipe de nuestra programación que tenemos durante toda la semana ¿qué más quieres añadir Ricardo? ya para para ir concluyendo pues prácticamente en resumen lo que es Isaías de 55 y 58 dice que el profeta está haciendo un llamado y Dios nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros a que renunciemos a nuestros pensamientos a que renunciemos a nuestros caminos y lo más importante hermano y hermana amigo y amiga a que regresemos a Dios como lo vimos durante la semana los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos tal vez tú tienes un sueño pero el sueño que tiene que tiene Dios para ti es muchísimo más grande que el que tú puedes pensar a eso nos está invitando la lección de esta semana a que renunciemos a nuestros pensamientos a que vayamos a Dios de regreso nuevamente y que le sirvamos y que nos olvidemos de nosotros mismos y que ayudemos a los demás que podamos hacer algo por los demás Dios nos quiere que nosotros tengamos que tengamos una vida plena ¿cómo hacemos eso? al buscar a Dios y vemos que a través de la Biblia se ha buscado Dios en diferentes formas se invitaba a buscar a Dios cuando vivían en un pueblo pagano alejados de Dios se invitaba a que buscaran a Dios cuando tenían algún problema no sé si te recuerdas a esta la esposa de Isaac cuando estaba por farir a sus gemelos dice que entre su vientre se peleaba quería salir uno y se regresaba y ella le pidió a Dios que le ayudara y ella la buscó en ese momento no sé la circunstancia en la que estás tú pasando ahorita quizás estás en una enfermedad y nunca es malo para buscar a Dios a veces la enfermedad nos lleva a ver o a caer en una forma que digamos mira cómo estoy y muchas veces nosotros no lo vemos así de esa manera pero muchas veces es un medio que usa a Dios para poder atraernos ¿por qué? porque si no fuera por ese medio estando bien teniendo trabajo teniendo X cosas lo que se afana el mundo el día de hoy si no fuera por eso muchas veces tú y yo creo que no nos acercaríamos a Dios y ese es un medio que Dios usa muchas veces nos pensamos es que ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué? pues tiene un para qué ese por qué tiene un para qué ese para qué es para que regresemos a Dios nuevamente te invitamos a que regreses a Dios a que le sirvas de corazón y que podamos ayudar a los demás si yo te invito a que busques al Señor para que tengas una verdadera adoración con Él porque muchos de nosotros quizás ahorita que no estamos asistiendo a la iglesia nos hemos querido desviar de buscar a Dios como no tenemos quizás alguien que nos está mirando y eso no es una cuestión de que alguien nos esté mirando para juzgar no es una verdadera adoración donde tú puedas consagrarte con Dios ahora que estamos en esta pandemia y podamos ver que ahora más que nunca quizás necesitamos de ese Dios que todo lo puede exactamente bueno entonces estamos nosotros terminando con nuestra con nuestra lección y te queremos pedir que que nos que nos visites en nuestra programa de en nuestra página www.hablaseven.com vete a youtube o a twitter y no olvides suscribirte ponte activa la campanita para que cuando nosotros aparezcamos sepas que son tus amigos de Aola 7 Ricardo y pues sin más pues nos despedimos pero te invitamos a ver esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!